Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Canal 15. Bueno, pues muy contentos de estar el día de hoy desde Plaza Palermo, tomándonos un rico cafecito y, bueno, pues con una muy buena compañía de nuestro invitado de honor. Que déjenme les platico que, bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista en exclusiva para nuestro programa. Como ya lo saben, como solamente en Glamour, tenemos lo mejor de los eventos, lo mejor de nuestra gente y, por supuesto, las mejores entrevistas. Y en exclusiva, pues ya me encuentro con Alec, un, bueno, pues un gran joven, el cual tiene mucho, mucho talento. Alec, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Fresnillo. Pues muy bien, muchas gracias, estamos aquí muy contentos de estar aquí en Fresnillo, en Zacatecas y, bueno, empezando la promoción del segundo material discográfico, terminando el primer sencillo, la rotación ya del primer sencillo y comenzando ya con este segundo sencillo que estamos empezando a promocionar que se llama Bésame y a nivel nacional ya, este, iniciando gira desde el 13 de agosto. Vamos a terminar por ahí del mediados de noviembre y estamos muy contentos de estar aquí en Zacatecas. Así es, Alec, ahorita estás en promoción del disco que precisamente aquí tenemos y, bueno, pues esto abarca muchas ciudades dentro de la República Mexicana. ¿Cómo qué ciudades va a estar visitando? Pues mira, estamos sonando alrededor de 90 estaciones en Aprox. Vamos a visitar 58 lugares. Entre ellos, pues, están los más importantes y los no tan importantes, ¿no? O sea, entre ellos está desde Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Torreón, Matamoros, Tampico. Vamos a visitar por ahí del otro lado Culiacán, Mazatlán, Los Mochis. Vamos a ir hasta Nogales, inclusive, ¿no? Por ahí en la punta, hasta allá, Ensenada, Cancún, en la otra punta de la península. Ahorita lo que sigue es, ya estamos, ya visitamos casi toda la zona del Bajío. Para terminar de completar la zona Bajío Norte, ya nos venimos para acá, lo que es la zona de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, que vamos el día de mañana y vamos a estar, este, iniciando el próximo lunes. El lunes que entra la gira del norte, que es a la que le andábamos huyendo, pero bueno, hay que hacerla porque ya son, van a ser dos semanas sin regresar, las distancias son muy largas, las carreteras son un poco complicadas, ¿no? Entonces, este, hay que madrugar porque, ya sabes, con todo este rollo de lo que ha sucedido en México y todo, pues, hay que manejar de preferencia las carreteras de día, ¿no? Entonces, este, son los traslados, hacer los días traslados cortos de tres, cuatro horas, llegar a las plazas, hacer las entrevistas y al otro día volver a viajar. Entonces, así es como lo tenemos planeado. Después es la gira del Pacífico, todo el sureste, después, desde Veracruz hasta Cancún. Y, bueno, ya el sureste ya lo hicimos, ya estuvimos en Chiapas, en Oaxaca. Y faltan algunas cosas. O sea que tienes una agenda muy apretada, en el cual estás ahora sí que visitando muchas partes de nuestra hermosa República Mexicana. Te vemos muy trabajador, pero me gustaría que platiquemos un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes, cómo fue que iniciaste en este medio artístico. Que, bueno, pues, hemos escuchado tu sencillo, un sencillo que está muy bueno, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, un poco de tu biografía. Bueno, pues, Alec inició cantando, pues, desde muy pequeño, la verdad, inicié. No sabía que me iba a dedicar a esto hasta los 12, 13 años que una tía que tenía por ahí un restaurante me dijo que sí quería cantar en él. Y cuando por fin me subí al escenario, ya como que ya dije, ya de aquí ya no me bajo, ¿no? Oye, así es, también este por ahí sabemos que estuviste en el CEA. Que has tenido cursos diferentes para todo esto completar, ¿no? Todo esto de lo artístico. Sí, a eso iba precisamente que después de que empecé con el rollo de la música, descubrí mi gusto por la actuación, pero ya estando en el CEA, o sea, me dieron la oportunidad, yo dije, bueno, pues voy a ver. Y entré y estando dentro del CEA descubrí mi gusto por la actuación, me eché la carrera de tres años. Y en esta carrera, después de que terminé, aproximadamente, realizamos una serie de entre 7 y 8 telenovelas. Y después tuvimos que volver a dejar las telenovelas un poquito. ¿Con qué novelas estuviste participando? Platícanos. Estuvimos en Rebelde, Misiones S.O.S., Tormenta en el Paraíso, Muchachitas, Juro que Te Amo, Verano de Amor. Esas fueron de las últimas. Y ahorita estamos haciendo una participación especial en Cachito de Cielo. Estamos teniendo ahí unas escenas ahí. Ahora sí que grabar cuando podemos, porque la pasamos de viaje todo el tiempo, pero... Ahorita vaya que vamos a estar viendo cuadros de esta novela, que además tiene mucho éxito. Una novela también con toques de comedia, por ahí Cachito de Cielo. Pero bueno, tú esto de cuando descubriste que te gustaba la actuación, o qué es lo que más te gusta, la actuación o el canto. No, definitivamente el canto es lo que más me gusta y es lo que más disfruto hacer. Las dos cosas son muy padres, pero definitivamente lo que más disfruto es el contacto directo con la gente. Ir a donde está la gente, estar cerca de la gente. Me gusta mucho todo el rollo de esto de las firmas, de los autógrafos, de convivir con las fans, de estar en el escenario y tener ese acercamiento con la gente. Entre más cerca esté la gente, yo muchísimo mejor. Y para mí esto es mi vida y es lo que más disfruto hacer. Y sobre todo que ahorita, bueno, está empezando una etapa en la cual está toda esta experiencia, ¿no? De, bueno, pues ahora hay que visitar ciudades, conocer gente nueva, darte a conocer. Ahorita, bueno, pues ya tienes, ahora sí que este gran disco, que bueno, pues ya ha estado sonando. De hecho, nuestra redifusora EXA 100.5, también lo tenemos ahí, tú sencillo. Para que lo pidan, platicanos, ¿cuál es? Sí, claro, estuve rotando un sencillo hace un par de semanas que se llama ¿Cómo te parece? Que es este, de hecho el disco se llama así, ¿Cómo te parece? Que es el primer sencillo de la segunda producción discográfica. Y ahorita, bueno, pues todo sencillo tiene un tiempo de vida. Terminamos con los tres meses de promoción de este sencillo. Decidimos cambiarlo antes de que terminara el año para seguirnos con este sencillo ya para principios del siguiente año. Y el sencillo que estamos promocionando ahorita se llama Bésame. Es un sencillo que no tiene nada que ver con la de ¿Cómo te parece? Porque ¿Cómo te parece? es una balada pop. Y Bésame es un pop más ya electro, más este, como lo... Es dentro del mismo corte, el mismo género, pero es otro ritmo. Entonces, este, de hecho la tirada precisamente de Mía, o sea de Alec, es que no me vean como un cantante nada más totalmente baladista. O uno que toca totalmente, sean canciones movidas, sino que pueda cantar desde una balada hasta una movida. Este, tal como lo hace Chayanne, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que de repente canta balada. ¿Cuánto género es balada pop, más o menos? Pues yo diría pop, este, con ritmos electros, este, no le diría balada pop porque balada pop sería alguien que canta todo el tiempo baladas y en mi disco no son todo el tiempo baladas y no es malo. ¿En algún otro futuro te gustaría, no sé, cantar otro tipo de género, tal vez banda? Este, no. No, yo lo que más disfruto de cantar es el pop y no, no digo... ¿Por qué es lo tuyo eso? O sea, esto es lo mío, ¿no? Me gusta cantar, este, de chiquito me gusta cantar ranchero y cosas así, pero desde... Si descartas esa posibilidad o en algún futuro tal vez te veamos ahí con una banda o algo que a lo mejor te pegue mucho, ¿no? Por decir, en los lugares como aquí en Zacatecas pega mucho la banda. Puede ser que a lo mejor aquí pegues mucho en la banda y andas en los bailes y todo, ¿no? Este, no, yo creo que todos nacemos para algo en la vida y lo mío, lo mío es el pop y la música más fresa, digamos. Y pues lo otro, pues si lo canto, lo cantaré por hobby, pero no dedicarme a eso, sí. Oye, bueno, pues además ya de ahorita estar en planeación de toda la, bueno, pues la gira de promoción de tu disco, de tu sencillo, bueno, pues, ¿qué otros proyectos tienes, qué planes tienes o cómo te ves a futuro? Bueno, pues ahorita viene cerrada esta gira de promoción, vienen varios conciertos e inclusive por ahí estuvimos en uno de los conciertos más importantes de una estación de radio de Querétaro, vienen varios conciertos de EXA precisamente, ¿no? En Tuxtepec, en Oaxaca, venimos a hacer uno también en Culiacán, en Los Mochis. Entonces viene bastante trabajo para cerrar este año. Lo que viene es muchos días de trabajo, muchos viajes, muchos conciertos. En diciembre ya tenemos por ahí algunas fechas vendidas. Y pues bueno, vamos a parar de aquí hasta el siguiente año, un ratito. Hay que estar así por lo menos con un año, año y medio de continuidad, así sin parar, para que la gente más o menos, pues, empiece a ubicar lo que haces, ¿no? Porque si haces tres meses y te vas, es como si no hubieras hecho nada, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y vamos para adelante con mucho trabajo. ¿Alecto dónde es originario? Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. ¿Y Guadalajara? ¿Toda tu vida estuviste ahí o estuviste bien en el DF? No, viví diez años en Guadalajara y a los diez años me llevaron a vivir a México. Volví a regresar otros dos años y después ya me quedé a radicar en el DF. Así es. Ahorita que estás entrando en todo esto de la farándula, ¿no? Por sí decirlo de esta manera, obviamente tienes mucho más pegue, ¿no? Ahorita, ¿cómo estás en esa situación sentimental? ¿Tienes novia o algo? Este, no, bueno, ahorita novia, ¿no? Digamos, pero, este... Estás abierto, ¿no? Al nuevo amor. Siempre se está abierto, ¿no? Ahorita a veces es un poco complicado porque, pues si hago ahorita tres meses estando en un día por plaza, pues es un poco complicado porque agarrar novia, digamos, porque casi no estás en los lugares, ¿no? Pero, este... Pero, pues digamos que si brinca algo o si algo sale, pues no le vamos a hacer el veo, ¿no? Claro, verdad, estás abierto todo al amor. Todo bueno, pues te deseamos que tengas mucho éxito. Sabemos que lo vas a tener, pero antes de despedirnos me gustaría, no sé si tú quisieras cantarnos un poquito de esta canción. Algo, no sé, de cómo te parece, pudiera ser. Un pedacito, ¿qué les parece público? Para que igual nos interpretes algo a capela. Ok, bueno, pues les voy a dar un pedacito de la canción que se llama ¿Cómo te parece? Que es el sencillo que estuvo tres meses en rotación aquí en Exo Zacatecas. Y ahorita ya cambio, pero bueno, para que lo recuerden. Y sea así. Ahora ya, ya, ¿cómo te parece voy a buscar? A tus ojos en otra carita, y tus ojos por me han de llorar. Bueno, bravo, la verdad que muy bien este tema. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente te deseamos mucho éxito. Y bueno, pues que ojalá en algún futuro regreses aquí a Fresnillo, que es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues sí, esperamos regresar muy pronto. Sí, muchísimas gracias Alec. Y bueno, pues allá por último un saludo para toda la gente de Canal 15, para todas las niñas, que seguramente por ahí les has cultivado el corazón. Pues un saludo muy grande para toda la gente, un beso para todas las chicas, besote. Muy contento de estar aquí y pues de verdad esperamos estar de regreso muy pronto en algún concierto, alguna cosa por acá. Ahorita andamos de promoción de medios, de comunicación y algunos acercamientos de dinámicas con la gente. Pero pensamos que va a salir algo muy pronto y bueno, pues un besote para todas las muchachonas de Zacatecas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues un gusto. Vamos a continuar con mucho más aquí en Canal 15 y por supuesto en Glamour.